¿Qué tienen para decir al respecto? Bueno, puede ser que estén adentro de las urnas ya. ¿Cómo va a seguir su agenda para lo que resta del día? No, tranquilo, digamos, ahí vamos, ahora volvemos al hotel, digamos, donde tenemos el búnker y nada, tranquilos, a esperar los resultados. ¿Qué balance hace la campaña, entendiendo que estamos en beta, no? En beta, pero, ¿qué balance hace hasta acá, hasta hoy? No, nosotros estamos muy satisfechos, hicimos un enorme trabajo, pese a la campaña del miedo y toda la campaña sucia que nos han hecho. ¿Tenemos más expectativas ahora que en octubre? De vuelta, que hable la gente, ahora es el momento que la gente se expresa a las urnas, ese es el momento. Hay días, hay días más importantes todavía que esto. ¿Cree que hoy para las 9 de la noche ya va a haber una tendencia clara? Sí, espero que eso, al menos eso, al menos eso es lo que dicen. Así es que tranquilos, nosotros estamos muy tranquilos. O sea, todo lo que había que hacer ya se hizo y ahora es esperar los resultados. ¿Qué opinas de esta versión donde supuestamente la RETA podría llegar a ocupar el cargo de Ministro de Economía, un tuit de Pamela David, después una desmentida de la RETA, ¿qué piensas de esto? No sé, eso no tiene que ver con mi fuerza, así es que tranquilo. Digamos, no es un problema.